Creo que ya es hora. GG a como estamos gente. Si antes quedaron con ganas de más en mi video hablando de la música de los juegos clásicos de Mega Man. Ahora veremos que pasa cuando subimos un nivel en la saga. Sin más preámbulos, empecemos. Hablemos de la música. Hay la música. Si hay algo que adoro de los videojuegos es su apartado sonoro. Saber que tras una serie de mecánicas y programaciones está el alma plasmada en diseños y tonadas. Que otorgan a mi manera de ver una especie de esencia propia de cada uno. Que sería del Super Mario Bros. sin su tema en el primer nivel. O la saga Country sin su mágica ambientación. Pero lo que pasa con Mega Man va algo más allá. ¿Saben? Yo no tengo nada de miedo al decir que la saga X es el punto cúlmine de todo lo que respecta a Mega Man. Fue la evolución perfecta que debía dar la saga. Y no me malentiendan, pasó de ser algo excelente pero sencillo a una serie de títulos más estructurados. Y con una personalidad algo más madura. Es decir, que todos los que jugaron los títulos de la NES crecieron junto a la franquicia y continuaron con la saga X. Pero lamentablemente no es mi caso. Yo soy de esas personas que debutaron teniendo una Super Nintendo. Y para buena suerte mía, venía con el Mega Man X. Y si bien lo conocía por nombre, nunca había podido probar algo del héroe azul. Ahora que ya estoy algo más mayor, puedo desglosarla de otra forma. Si ya han visto uno que otro de mis videos, se pueden dar cuenta que en lo personal ocupo tonadas bastante peculiares. Hablando con mis amigos, siempre me critican aquello. Que las melodías no van acorde a lo que narro. O más bien dicho, son demasiado tristes o nostálgicas. Inclusive en mi rap, se puede apreciar esa constante. No sé, simplemente me llama más la atención. Ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con Mega Man? Siendo que la mayoría lo relaciona a lo épico. O a toda la acción que se observa en sus niveles. Pero yo les digo a ustedes que tuvieron alguna clase de música en la escuela. O algo más avanzado. En un grupo u orquesta. Estoy seguro que sabrán de acordes mayores y menores. De nuevo me meto en un mundo que no manejo tanto. Pero como soy una persona que le gusta dominar de todo un poco. Y saber de muchos tópicos. Un día cuando pequeño me dio por tocar guitarra. Y una de las pocas cosas que se me quedaron en la cabeza. Es que los acordes mayores, en su mayoría. Se ocupan en las canciones felices. Y los menores en las tristes. Obvio que hay excepciones. Pero esa es como la corriente básica. El punto es que Mega Man posee melodías bastante motivantes. Llenas de epicidad. Pero la gran mayoría está basada en acordes menores. ¿Qué les puedo decir? Desde pequeño había algo en ese soundtrack que me llamaba. Pero sin darme cuenta la respuesta era bastante simple. Ya que musicalmente hablando. Corresponde a mi estilo. Es decir que aún teniendo una base triste. Se pueden realizar obras. Que reflejen todo. Menos el desánimo. Menos la amargura. Y no todo lo contrario. Y ahora con las siguientes piezas. Intentaré demostrarles de alguna forma. Que la música puede ir acorde. A lo que uno quiera. Independiente que suene como suene. Y Mega Man X. Es un excelente ejemplo. Y podrán notar que aún en la melodía más exaltada. Existe la nostalgia camuflada. Esta es una de las decisiones más difíciles. El tener que elegir temas de música de la saga X. Aún recuerdo lo difícil que fue elegirlos de la saga clásica. Pero en esta ocasión. Multiplicado por 10. No es por desprestigiar la música de la saga clásica. Pero siento que en los Mega Man X. La música que acompaña a los escenarios. Realmente logra el impacto que busca. No solo con la ambientación. Sino que nos transmite la sensación. Del lugar donde nos encontramos. Un tema bastante complejo. En cuanto a notas y variaciones musicales. Es Gravity Beetle. De Mega Man X3. Yo estaba muy reacio en su momento. A jugar tanto el X2 como el X3. Ya que desde el primero. Pasé directo al cuarto. Y ellos habían quedado pendientes. El tema es que pienso que ambos títulos. Son los más imprevalorados de toda la saga. Porque son los menos vendidos. Y jugados en su momento. Si aún no los pruebas. ¿Qué esperas? Bueno. Este Maverick. Representa desde el vamos todo lo que digo. O sea. Pueden darse cuenta. Que su melodía. Esconde de alguna manera. Sus acordes menores y nostálgicos. Dándonos. Una mezcla perfecta. De lo que representan. Los primeros títulos de la saga. Un mundo que se está cayendo a pedazos. Por un virus que nadie puede controlar. Y los autómatas. Que eran el centro de la perfección. Ahora son el gran problema. Por otro lado. Lo que hace a la saga tan memorable. Y de lo mejor que existe en OST. Es que a pesar de tener muchas tonadas sin letra. La música nos habla. Nos cuenta qué está pasando. A dónde estamos. Y qué sentimos. Basta con cerrar los ojos. Y saber que estamos encima de una moto por ejemplo. O que estamos a mil grados celsius. En un nivel de lava. Mi punto es que cualquier juego puede tener un buen soundtrack. Hecho con instrumentos reales. O lo que sea. Pero muchas veces simplemente no te dice nada. El hecho de no tener que recurrir a los gráficos. Y a los escenarios para decirte en qué zona estamos. Es lo más valorable. De una buena banda sonora. Podría hablar sin parar. Desde la sensación verde y selvática. Que transmite el tema de Commander Shamark. O esa sensación intensa y ardiente. Que poseen los temas. De los escenarios de fuego. De Magma Dragun. Blaze Hidnix. O Burn Rooster. Pero de toda la música de Mega Man X. Me quedaré con dos temas. Que simplemente no puedo dejar de escucharlos. Por un lado está el tema de la batalla final. Entre X y Zero. De los Mega Man X5 y X6. Este tema es simplemente perfecto. Y va acorde a la situación. Este no es un combate disfrutable ni épico. Sino que siempre lo vi como un combate doloroso. El oponente no es un Maverick a destruir. Sino que es nuestro amigo. Nuestro hermano. Nuestro compañero con el que se libraron tantas batallas. Este es un combate donde ninguno subestima al otro. Hay mucho que perder. Y casi nada que ganar. Es una batalla gris. Donde cualquier resultado. Trae más disgusto que alivios. ¿Ya ven? Lo curioso de esto es que mi punto se ve reflejado en la opinión de mi amigo Doos. Y eso que él mismo no sabía al fondo del video. Yo simplemente les dije. Chicos. Descríbanme sus temas favoritos de la saga. A ver si coincidimos en algunos puntos. Nunca me esperé que nombrara un tema emblema. En acordes menores. Que le daban ese toque. Y por otro lado está el tema de la batalla final contra Lumine. Del Mega Man X8. Este tema simplemente transmite adrenalina por todos lados. No solo estamos en la batalla final del juego. Sino que a la altura en la que nos encontramos. Tenemos las emociones a tope. Después de que nuestros ideales son puestos en duda por una visión de progreso de este personaje. Después de ser considerados obsoletos y rechazados por el mundo. Al que los protagonistas tratan de defender. Solo nuestro ideal de justicia es lo que nos mantiene de pie. Es lo que mantiene de pie a los Maverick Hunters. En una batalla donde nos jugamos todo. Para poder ganar. Ya que de lo contrario. La oscuridad y el paraíso perdido. Terminarán reinando. Hablando un poco de la PC One y de la época de los CDs. Debo empezar por una de las mejores intros y pantallas de pulsar Star en la historia. Aquí no necesitan para nada ocultarnos en acordes y complejas melodías. Que hay un sentimiento bastante incómodo. Ya que es el inicio. De la que quizás sea. La más cruda de las batallas que han tenido nuestros héroes. Empieza con una simple tonada nostálgica. Y luego todo el poder. Que los CDs podían sacar en ese minuto. No niego. Que pueden haber intros geniales y con tonadas épicas. Pero pasar de esto. A esto. No tiene comparación. Puede que suene un tanto predecible al decir que algunas de mis canciones favoritas de la saga X son las del primer Mega Man X. Las tonadas que podemos oír en la primera entrega son de mis favoritas. Y no solo por el factor nostálgico. Sino porque siento que son las que más te sumergen en el ambiente del nivel. Por ejemplo. La tonada que podemos escuchar en la etapa de Chill Penguin. Es una música que fácilmente podemos asociar con climas fríos y árticos. Que no hacen otra cosa que volver al nivel mucho más memorable. Y para mí una de las canciones que más recuerdo es la del nivel de Storm Eagle. Y en el remake de Mega Man Maverick Hunter X es donde siento que esta canción brilló más que nunca. Al igual que la tonada de selección de nivel en este mismo remake. Simplemente todas las canciones han quedado espectaculares. La verdad es que me sienta muy mal. Nunca haber tenido el placer de jugar la versión de PCP. Pero en el primer título. En lo que va de la Super Nintendo. Yo me quedaría con Boomer Kuwanger. Podría repetir lo mismo una y otra vez. Pero se los dejaré a ustedes. Y también tengo a otro amigo que tiene otra cosa que decir. Acerca del primer título. Para ser honestos. Tampoco es que esté muy familiarizado con la saga de Mega Man X. O sea solo puedo decir que he jugado el primero y el X8. Los demás solo los jugué muy poco. Pero de estos dos juegos. Debo quedarme con la música del que inició toda la saga. Ya que el primer X. Cuenta con unas composiciones que. Aún con un chip de sonido de Super Nintendo. Que puede parecer primitivo hoy en día. Suenan de puta madre. Me quedo con la canción del nivel de Spark Mandrill. Es mi favorita por tener un sello muy rockero. Con variables tipo techno. Que le dan bastante adrenalina a todo el recorrido. Es de las canciones más movidas que tiene todo el juego de hecho. Factores como que la canción es bastante buena en mi opinión. Han hecho que haya rejugado el nivel varias veces. Además de que el nivel se me hace bastante entretenido en general. Otro punto que me gusta de Mega Man. Es que aquí no se aplica para nada. Esa sensación de que lo primero. Que lo antiguo era mejor. Porque cada vez que sacaban otro título. Iban innovando. Mejorando a mi parecer. Con más temas bien hechos. Y que sin palabras te contaban lo que estamos viendo. Un ejemplo muy bueno de esta evolución. Se da en el tema del X2 Bubblecraft. Donde al cerrar los ojos. Si nos imaginamos un ambiente submarino. Sobre todo por los sintetizadores usados. Pero que pasa. Si aplicas un poco más de potencia. Misma esencia. Mejor calidad. Y misma ambientación. Yo nunca he estado muy a favor de jugar tanto con la nostalgia. Pero cuando se trata de remaster. De remake. Que ha sabido sacar provecho de aquello. Vimos como Rockman evolucionaba a X. Y ahora vemos como un Maverick. Evoluciona a otro. Al menos en esencia. Y vaya de que forma. Mega Man X de la Super Nintendo. Mi primer juego de la saga de Mega Man. Y de hecho. El primer jefe. Por razones sobias al que me enfrenté. Fue Byle. Su tema. De hecho me agrada. Es un tema que queda bastante bien con él. Y con la pelea en sí. Sobre todo. Porque. Spoiler. Zero nos rescata a último minuto. Es una escena bastante divertida. Bastante entretenida. Con respecto a. Y muy anime. Si. Tiene mucho de anime. Esa escena. Además también. Byle. Dentro de lo que respecta a diseños. Es uno de los que más me agrada. Eso. Mi tema favorito de Mega Man. De la saga X. Es el tema de Byle. Del Mega Man 1. Disfrútenlo. De todos. A los que le pedí ayuda. Cami justo eligió un tema. Que es la excepción a la regla. Según lo que intentaba explicar. Pero bueno. No puedo negar a la verdad. Y es que me parece genial. Mostrar uno de los primeros temas en la saga. Seguido a él. Tenía el tema de Zero. Aquí lo conocimos. Pero luego veríamos miles de reinvenciones con los años. De la misma melodía. Y aunque me odie Doos. No era para menos. Ya que es uno de los mejores personajes introducidos en la franquicia. Pero yo me quedo con el tema del X3. Me gustan los matices que muestra. Variando tanto en el tono como en el tempo. Yendo de lo calmado a lo eufórico. En cuestión de segundos. Como que ahora sí me creo que estamos en una batalla. Y si antes decía que el ending de Mega Man 3. Pertenecía solo a Proto Man. Esta pertenece solo a Zero. Para algunos el personaje más sobrevalorado. Pero ser un héroe que porta el mal en sí mismo. No es para nada sencillo. Por último quiero hablarles de un efecto hermoso. Que consigue la música. Y en este caso hace más que mostrar. Y más que eso. Te narra algo de los personajes. Que quizás muchos ignoraban en su momento. Algo que adoro de cada Robot Master. O en este caso Maverick. Es que a pesar de ser un villano a derrotar. El mismo juego no te lo muestra como tal. Tiene una intro digna de cualquier héroe. Con unas cinemáticas. Y música que lo acompañaban. Prácticamente yo me sentía al malo. Al querer destruirlo. Y las tonadas de cada nivel. Nunca han sonado malvadas. Para los entendidos en el tema. Sabrán que actúan así. No porque ellos quieran. Pero aún así sin saberlo. Yo siempre me preguntaba si eran tan malos. Sobre todo. Al ver las ovas del día de Sigma. Donde Chill Penguin. Habla sin problemas con X. Pero que onda pasa acá me dije. Bueno. El resto es historia. Pero solo con la música. Yo entendía que el único malo. Era Sigma. Y los demás. Siempre me dejaban con la duda. Bueno chicos. Que más les puedo decir. Era imposible hacer un top. De Soundtracks por Soundtrack. Pero si intenté abarcar. Todo en cuanto a temáticas. Y da razones porque Mega Man. Tiene una de las mejores bandas sonoras. Aquí. Si hubo una evolución. En relación a su contraparte clásica. Gracias Tooth. Fran. Cami. Y Crono. Por darme su opinión. Acerca de su música favorita. Antes de irme. Y como siempre digo. En cada video de esta franquicia. Por favor Capcom. Dame un X9. Muy bonito el 11. Y lo estaré jugando como fanboy que soy. Pero la saga X. Es lo que quiero. Lo he esperado mucho. Y creo que ya es hora. Aquí el anónimo. Y nos vemos.